Son perros ya, eh Madre mía, tío Mira más, sin mano, mira más, sin pie Los perros, los perros Los perros tienen que salir, pero ya, tío Porque igual Mira, Frank Se va mucho la jaque Mira, Frank Mira, Frank Mira, Frank Te pones en el palazzo Como te matas me parto el culo, eh No, Frank Verá, verá, verá Tantas, tantas, tantas Verá Joder Tío, tío, tío ¿Pose estar apurado aquí o qué? Tiene la mustana que tengo yo Que ahora es como te pone Tiene que tocar munición máxima Pero ya, tío Mira, limpieza, Frank Eso es mejor que el turbolante Voy, he visto, voy Toc, 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 tío ¿Pero que no tengo ya munición? Claro, voy a morir ya ¿Cómo que vas a morir? ¿Porque no tengo munición? Voy, voy a disparar yo José, voy, voy Voy Y seis balas que tiene José, será para matar toda la pelota, eh Ahora, la pelota es la pelota No, pero el José sabe hacer las pelotas, eh Míralo Que te diga, que te diga La que he viajado aquí antes No se mueren ya, eh Hay que mejorar ya esta arma, tío Si me han puesto más rojo, con tomate Son las últimas, tío La ronda 27 es ilimitada o qué? Joder Que aquí no dejan de salir, eh La James Mejorada Es el último ya, ¿no? Si, si, ya, ya Podemos respirar, ya salen los perros ahora A ver, Víctor 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 A ver, no he visto todavía No he visto todavía A ver, se a ver, los perros, tío ¿Tú? A ver, si me digo yo Yo digo, este maricón ¿Quién está aquí? ¿Qué de aquí? Pero si... Esto es una bolera Por favor ¿Tú vas a morar al marajúo, Víctor? Sí, claro Pues Pela, que me espera el date, sí Sí, yo la he probado toda Es malísima mejorada He probado la arma de los hombros Menos la de los orígenes Los puños Los puños hasta que ronda matan de un golpe ¿Los puños? Hasta ronda 15 o algo así O ronda 20, ¿no? Ahora matan de 3 Ahora matan de 3 golpes Pero el cuchillo mata de 50 De 10 ¿Se ha mejorado? No, el cuchillo no ¿Y cuándo mata el cuchillo normal? Si lo mata en la... ¿Tiene munición? ¿Visto ya? Si, el enciendor, Víctor, mejorártelo otra vez, tío Vale, los perros ¿Los matamos ya, José? ¿Los matamos ya? Sí, matamos ya, matamos ya Vale, Frank, coge la lápida O compra titán, compra titán Va, tú, pero compra titán Ah, no, sí, tiene la lápida Perros, perros, bien, venga Venga ¿Dónde están, tío? ¿Dónde están? Madre mía, que me matan, tío No, tío, esto me acojona, eh Me acojona esto, tío No tengo balas, apenas he visto Venid conmigo, que yo tengo José, venid a la caja Venid a la caja ¿A que yo tengo? Pero venid a la caja No, no, que estamos aquí Casi me mata mi bomba, ¿eh? Yo tengo munición de sobra, ¿eh? Acabo de mejorarla, jame No sé si le puede pegar la santa al perro Sí, munición, ya está ¿Quieres recargar, recargar, recargar? Ya, yo por mí ya Por fin tengo la... Venga, por fin Ronda 29, ahí está Sí, señor Nos la ponen dura los marines Ahí está Sí, sí, niño Calo Hostia, y tenemos sentes Vamos preparados hasta los topes, José ¿Cómo tiene que ser? Que tenga monos y todo No, espero que no comprendo Para que siga un silenciado Si no estamos en modo multi Tenemos que tener cuidado, José Cuidado, cuidado Munición, munición Ahora, munición José, no lo esperas No la cojas No la cojas Espérate, espérate Espérate, espérate Pero todos, todos Hay que tirarlos, todos los monos Ahí, ahora sí Ya, ya, ya Cógela, cógela Vale, espero que recargo Recarga Cógela, cógela Ah, no me ha dado tiempo a recargar No, 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 no Seguida O, fija, lo que viene por ahí Dispara, dispara Hola, tú Eso que hay El bazooka del visto, seguro El bazooka del visto Tienes que lanzarle la línea ahora Toda la línea de los grandes Caramela Hostia, que mata mi bomba, tío Eres un armaz Vamos Vamos Vamos, zorra, vale Bueno Bueno, no lo vea por ahí No, tío No, 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 no Joder No vienen ya, eh Tiro mono, tiro mono Tiro mono Ya cuesta, eh Ya cuesta que mueran, eh Tienes que tirar de caja, José Como sea Yo también tiro mono Tienes que tirar de la cabeza Sí, sí, la cabeza Tienes que salir ya en la cabeza Si no se muere, madre mía, tú Ya me muero en ella Para que me he librado aquí Va, tú Nunca miras para atrás, tío Es que ya no hace nada Ya, es que la James Es que ya no hace nada Ya, es que la James Va, 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 recarga, recarga Muerto, 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 eh Tirad mono, tirad mono, entonces Ya, venga Espera, espera, espera Tiramos todos los monos Tranquilo Venga, tírate Tirad todos los monos Y dispara a lo loco ahí Tiro Ahora Ya, 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 ya Vale, vale, vale Tiene que ir, vale Tiene que ir Tiene que ir Tiene que ir Tenemos que hacer una pelota, José No, falta, falta A la pelota, Cano Yo te he disparado de aquí Con la RPD A ver si puedo Pero no te retimes mucho a mí Que si no te lo traes a mí Ya, ya, ya Dispara, dispara José, dispara Sigue disparando Oh, tú A ver, Cano Si es que es mejor así Así no gastas tú Y luego cuando lo gaste yo Pues joder, lo haces tú Uh, no veo nada Madre mía Tengo monos, eh Por si acaso Cuidado, cuidado, cuidado Viste, viste, viste Dispara con la Jame aquí ya, José ¿Ha visto que así es más fácil, Cano? Ya ves que sí es fácil Pero José, que voy a armar yo también Voy a armar yo hasta los topes aquí Cuidado, 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 cuidado Recuerda que viene por las estaleras, Cano ¿Por las estaleras? Uh, José, espera, 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 espera Que tiro mono Madre mía Que nos comen aquí Corre Sal de ahí, José Tira mono, ha caído a la lava Los monos han caído a la lava Vaya lo que tienes visto aquí, tú Fiesta, fiesta Ahora sí me gusta Esto sí me está gustando Aquí hay fiesta ¿Cómo se nota que hay fiesta aquí? Esa fiesta Vamos a lo que la fuera para arriba ¿Cómo se nota acá? Hasta más aquí la pelota, Fran Uno dispara y otro hace la pelota, ¿sabes? Nada más, voy a hacer yo pelota con lo que va Habla tú Y yo te despego el asunto ¿El asunto? Cuando pase yo, pues lo hablamos yo Tírate, tírate Nanu, tírate No te puedo ¿Sabes cómo te digo? Bueno, tiramos, nos tiramos Listo Tírate Dispara, no mire atrás No mire atrás Madre mía, tú El asunto, el asunto, el asunto El asunto, el culito El asunto, el asunto El asunto, el asunto El asunto El asunto El José matando aquí también, ¿eh? Este sitio es bueno, ¿eh? Claro, sí es que es lo mejor, ¿sabes? Pero si nos venimos tres Una de la pelota y otra que dispara Si nos venimos tres manos, ¿eh, José? A ver, te la pelota ahora, ¿qué hago? Si los tiene todos al visto, seguro Ahora dispara tú Te disparas tú Espera, pantalla colorada Pantalla colorada Espera, espera, espera ¡Uuuh! A ver, a ver, traételo para acá y disparo Y me he metido en la lava, ¿sabes? Dispara, dispara ya Ahí, ahí, dispara Vale, vale Os he engañado, os he engañado, ¿eh? Os acabo de engañar diciendo que tenía la pantalla colorada Parecía tonta, ¿eh? Sí, no la tenía ¡Mita puta! Pues es lo que decía ahí ¡Mamia zorra! ¡Uuy! 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 ¡Venga! ¿Os habéis creído lo de la pantalla colorada? ¿Quién es dónde está? Era para engañar Tengo que ir haciendo huy Miren cómo caen aquí con la javen Ya, pues solo los disparos del carro Es que así es una forma de que nos ahorramos balas, ¿sabes? ¡Dónde está aquí el coche, Frago! ¡Ponte la esquina del coche! ¡Pocorro! ¿Qué pasa? ¿Quién es este? ¡No, le hago la pelotita, pelotita! ¡Hoder, tío! ¡Tira un mono, tira un mono! ¡No, el carro! ¡Cuando haces yo la munición, pues te pones tú! ¡Uy, lo que hay aquí! ¡Visto! ¡Es que atrae a todos los zombies! Es que así no... Si la gasto yo, pero no la gastas tú Y luego la gasto tú ¡Eh! Es que es mucho, es mucho, eh ¡No te preocupes! ¡Mira! ¡Véntalo! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, ya está! ¡Vuelto conmigo! ¿Qué? ¡Voy contigo, visto! ¡Ya gastará la munición! ¡Váme! ¡Hala de la planita! ¡Vámonos! ¡Voy contigo, voy contigo! ¿Pero no tienes las AME del San? ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, qué cuida esto! ¡Tá en cuidado, eh! ¡Mare a los ma... ¡Los estés mareando yo! ¡Mátalos, tu pozo! ¡Este me mata... ¡Ya no te he ido! ¡Ya no te he ido! ¡Qué madre mía! ¡Qué madre mía! ¡Qué madre mía! ¡No la vean, eh! ¡No la vean, eh! ¡Ahí, coño! ¿Cómo se nota que hay fiesta aquí, tío? ¡Es verdad! ¡Qué quieto, eh! ¡Qué quieto de armas! ¡Le gusta nuestra dieta, eh! Si te quieres morir... ¡No sé qué te mueres! ¿Qué haces ahora con familia? ¡Es que encima te vas sin avisar, cabrón! Encima les cuesta morirse, tío. Esto es una pasada. Es que no mueren ya. Es que ya no mueren. Ni con James, ni sin James, ni... Es petunisa, ni... ¡Mierda! ¿Qué has visto? No me lo haces todo mucho. ¿Qué te peta? ¿Qué haces tú en la esquina, tío? Sí, que me lo haces mucho, sí. Tírate la caja, tírate la caja. ¿Cuántas hay agarras, tío? Espera, espera, espera. ¿Cuántas hay agarras? Ah, no, eh. No puede ser. Pero este, ya matalo, ya matalo. Te matalo lejos los zombis, para salvar en la vida de cosas. Ay, si tiene... No, pero es que no, no. O sea, no tenía... Las balas no son tan buenas como... No, no, ya no matas las... Tienen que ser especiales, si no, ya no matan, ¿eh? Sí, eso. ¡Uy, Luis, ah! Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas. Ahí, 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 ahí. Si es que no me toca ni un arma en condiciones, tío. Tengo que aguantar con la de radio aquí. Eso me la quiero. Eso me la queda otra. Ya es la 30... Corta, gano, que no llegamos más, ¿eh? Pues yo creo que a la 35... A la 35 creo que sí, ¿eh? Sí, yo... No me va a caer mucha venta. Tienes que ir a uno, o sea, como sea. Si salen perros, José, si salen perros, sí llegamos a la 35, ¿eh? No van a salir, no van a salir. Sí, salen perros, sí. No puede ser. Los perros son los del moto. Entonces ya tienes que esperar por lo menos 7, 8 rondas. Adiós, Dios mío. A ver, porque han salido las 27... 8, 7, 6... Por lo menos hasta la 35 no salen, ¿eh, gano? Y a la 35 yo te digo a ti que no llegamos, ¿eh? Pues entonces... Entonces yo creo que salen... A ver, han salido en ronda 27, ¿no? Pues salen a ronda 31. La 28 creo, o la 27. Han salido la 28, parece. Han salido antes que esta. ¿Tenéis munición o no? Yo, yo estoy muerto. Yo, poquísima. Yo, poquísima. Así lo digo. Es que no va a caer. Yo estoy muerto, gano. Ya, ya lo sé, José. ¿Y tú cuántas armas tienes, Frank? Frank tiene las mustas y... Y la... Pero así y todo, le quedan... 200 balas. Vale, José. José, ¿y por qué nos venís? Nos venimos todos los cuatro ahí arriba. ¿Ven? 20, 32... 32 balas en las otras. La musta no salgo. Y es que ya no mueren, ¿eh? Nos venimos aquí arriba los cuatro, tío. Tenía 700 o 600 balas, ¿verdad, no? ¿Lo muerto ya? No, no, espera, espera. Espera, espera, espera. A ver si toca armas buenas. José, te vienes aquí mejor y te cumplimos. Vale, cógela, cógela. A ver si me toca a mí también. Ojalá. Ojalá, porque si no... Me cago en la puta. Ya tengo más balas. Es que vaya mierda, tío. Pero después yo no sé qué cambiármela. Y que la pago otra vez. La tengo zombie, ¿eh? No puede ser. No, pero tengo una mejora ya, ¿eh? Visto, la M está. Y esta. Que yo creo que tocará munición. ¿Qué arma tienes tú, José? Yo tengo la de rayos y la RPD. La de rayos y la RPD. Pero la RPD ya no tengo balas, ¿eh? Pues te tiene que tocar a fuerza, ¿eh? Pues si no te toca, pues... La acabamos y ya está. Pero si es que como voy a tirar ahora de caja con la ronda empezada, ¿no? Ya, pero... Podría aguantar, José, sin munición hasta que te toque. Eso sí. Pero tú tienes monos, Visto. No tienes monos. Tú tampoco, Frank. Yo sí. Yo tengo dos monos. Tienes dos monos. Entonces, eso es genial, tío. Si vemos que vienen muchos, tiramos un monos. Yo tengo tres. Yo tengo tres, Carlos. Pues ya está. Pero tenéis que subir a los cuatro aquí arriba, tío. Los cuatro se dan los tres. Más tú, cuatro. No, no. Los cuatro, los cuatro. ¿Nosotros cuatro o vosotros cuatro? ¿Qué mal? Yo tengo un poco de rayos, ¿eh, Carlos? Cuarenta, ¿no? ¿O cuarenta, Ana? ¿Cincuenta? Que no me toca a nadie, ¿sí? Cuenta nada. Madre mía, me contigo una bala. A ver si me toca algo, tío. Mira, mira, mira. Estás mareando, me cago a la puta. Mira, mira, mira. Mira mi cámara, mira mi cámara. Mira lo que hace el zombie. Es que qué asco de caja, tío. Te lo apunto. Adiós. Ah, pero vos estás muerto, ¿no? Pues claro. Ah, yo, yo sí. En ronda 29, tío. Vaya mierda. Pero podríamos aguantar, ¿eh, José? Yo creo que sí. Yo, yo no, yo, yo creo que no aguantamos, ¿eh? Yo creo que tampoco. Es que salen muchísimo, tío. Es que no tenemos suficientes balas. Es impresionante. Es que es el máximo. Yo todas las veces, en todas las rondas, pues te dirías, sí, que aguantamos. Pero no. Lo aguantamos bien. Sí, pero espérate. José. José, súbete arriba. Pámalo ya, que aparezca yo. Súbete arriba, súbete arriba. Rápido, rápido. Ronda 30, vale. ¿Por qué por la lápida? ¿Dónde?